La verdad que vinieron bastante altas, yo en mi caso vengo a dar de baja un medidor, tenía dos pero me voy a quedar con uno nomás, imposible pagar las boletas. ¿Es una situación complicada la que se está viviendo con la situación de la energía en la provincia? Lo que pasa es que sí, el tema es que los sueldos son bajos a comparación de tantos aumentos, porque nos aumentan de todos lados, es imposible a veces pagar tanto. Aumentan la luz, te aumentan el agua, te aumentan los impuestos, los alquileres y la gente que vive de un sueldo, imposible vivir así. Porque al aumentar la luz no se siente el subsidio que nos dieron. 30.000, es mucho, una guasada, vamos a decir, no quiero ser, pero sí es mucho. ¿Cuánto estabas pagando anteriormente? Y 15 ponele, dos boletas de 7.000, pero ahora 30 es mucho. Llegaron dos boletas de 15. Dos boletas de 15, sí, acá la tengo, mirá, dos boletas de 15. ¿Venís a hacer un reclamo para que te expliquen un poco? No, a pagar un convenio de los convenios de los convenios, porque si no haces así, ellos lo único que requieren es que vos pagues, como sea, pero que lo pagues. ¿No es la primera vez que haces un convenio? No, 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 muchas veces lo hemos hecho. Sí, sí, sí. ¿Tuviste la oportunidad de hacer el trámite para los subsidios? No, no, porque por el tema de sueldo no entramos. Pero bueno, siempre se joroba el trabajador, el que se rompe el lomo trabajando, es así. ¿Complicado encima con...? Es el sistema que se mueve hoy en día. ¿Complicado encima con las altas temperaturas? Oh, y olvídate, sí. Sin aire no podés vivir. Sin un ventilador no podés estar. ¿Y estos convenios son convenientes o es una necesidad por ahí que uno tiene que tomar? No, y es una necesidad porque si vos no pagás te cortan. ¿Entendés? Te cortan el suministro. Es así, vos te quejás tenés que pagar. Y si vos no pagás, te cortan. Muy alta. A comparación, más que yo alquilo, peor todavía. Así que, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto venías pagando anteriormente y cuánto estás pagando ahora en esta última hora? Yo venía pagando 7.500, capaz que va variando, porque también por ahí es el consumo de uno también. Pero igual me parece una locura, de 7.500 a 16.000. 2 de 16.000, me parece que se le fue un poquito. ¿Venís a hacer un reclamo particular, a hacer un convenio? No, la voy a pagar porque encima, como yo te explico, yo alquilo, entonces yo tengo que sí o sí pagar la totalidad. No me queda otra. Hago así que pago una hora y después el otro mes, la otra y así. Una cola importante. Sí, la verdad que sí. Porque no me llega a mi casa, entonces vengo a buscarla. ¿Es la primera vez que te ocurra? No, siempre. Hace como 2 o 3 años que no me llega a casa. Entonces vengo y la retiro. Pero vino ayer y había una cola de... Llegó a la esquina. Se desmayó un hombre, le bajó el azúcar. Y bueno, me tuve que ir porque mi hija rendía, así que... Tuve una hora y media acá parada. Una situación desgastante, más teniendo en cuenta... Porque venís a pagar. O sea, no le venís a pedir fiado ni... Y si vos no pagás, van y te cortan. Tenés que venir a hacer el trámite. O sea, esto es una injusticia, pero bueno. Estamos en Argentina, ¿no? ¿Hubo un aumento importante, señora? ¿Usted en su boleta? Sí, sí. A mí me vino 25.000 pesos. ¿Cuánto pagaba anteriormente? Y 15. ¿Usted pudo hacer el trámite de la segmentación tarifaria de los subsidios? Sí, pero no me lo dieron. No, será por el recibo de mi marido, no sé. Pero tampoco cobra fortuna como para... Pero no sé, así nos tienen. Ayer vine, o sea, el tiempo de nosotros parece que no vale. O sea, venimos acá y estamos cola y cola. Ellos podrían poner una persona más. Una para emitir las boletas que no llegan a nuestras casas. Y las otras para hacer trámites como todos los días. De conexión y todo eso. Pero bueno, así estamos. Acostumbrados, nos acostumbramos a vivir así. A no tener los servicios. Es más, estaba mirando que en la boleta dice alumbrado público. Y si voy a la cuadra de mi casa, una oscuridad. Hay robos, hay... No tengo luz. Y me cobran un alumbrado público. ¿Eficiente la empresa? Sí, para mí sí. Y no me entregaron la facturación y la vengo a buscar. Y me tengo que comer esto. Encima que son ineficientes, me tengo que bancar esto. El mes pasado también no me llevó. ¿Entendés? O sea, dos meses consecutivos. ¿Tiene miedo de que por ahí sea abultada este mes? Porque hay muchas quejas. Sí, vengo pensando porque con subsidio y sin subsidio me he enterado que están llegando de cinco dígitos, por lo menos. Y mire la cosa que tengo que hacer por retirar las boletas y después ir a pagarlas. Yo no sé cuál es la razón. Me dejó de llegar y es una vergüenza. Reclamo, reclamo y a mí nadie me contesta nada. Nadie sabe decirte por qué no te envían las boletas como siempre. Así que cada dos meses tengo me ves acá haciendo cola para retirar las boletas. Ni siquiera sabe encima el monto que tiene que pagar. No, no, me entero ahí. Me entero ahí. Me entero ahí. Pero yo soy una mujer grande. Estoy sola. Ella es mi nieta y ya está. Pero a veces irte a la escuela. Tengo que venir yo a estar acá horas paradas. Encima, no sé, adentro hay lugar. ¿Por qué no hacen pasar a la gente? Es cierto. Los días dos hacen pasar. Con el calor, las altas temperaturas encima. Digo, vine ayer. ¿Qué? Me tuve que ir porque me dijeron a mi día. Ayer estaba terrible. Me fui porque me iba a caer. No puede ser. No respetan a la gente, señor. Eso es lo que pasa. Es una falta de respeto. No solo a mí porque soy grande. Hay mujeres con criaturas. Hay gente válida. ¿Qué les importa? ¿No ves que ni dan la cara? Abren la puerta un cachito para que buen tres. No, no es así, querido.